este pasado 22 de abril se cumplieron 20 años desde el estreno de shrek personalmente me parece una de las mejores franquicias animadas y creo que no soy el único si consideramos la popularidad y vigencia que tiene el personaje tanto tiempo después de su estreno y bueno los memes también realmente creo que no es necesario hacer un recuento de la trama antes de meternos en la teoría porque creo que todo lo que se va a cubrir es muy general y cualquiera que recuerde vagamente la historia puede seguir viendo el vídeo sin problema como todos sabemos el universo de shrek está plagado de personajes de cuentos de hadas desde los más generales como princesas caballeros ogros y dragones hasta los puntuales como tinkerbell pinocho los tres chanchitos los ratones ciegos caperucita y el lobo los tres osos entre otros de hecho en una de las primeras escenas que da origen a la trama podemos ver como muchos de estos personajes están siendo entregados a cambio de una recompensa pero hay algo que desde el vamos hace un poco de ruido señor yo traigo un burro que a un burro que habla de dónde salió a éste así de una no recuerdo ningún cuento que tenga un personaje que coincida con éste entonces lo inventaron para la trama o tiene algún origen concreto sabes burro a veces las cosas no son lo que parecen bueno gracias a la buena gente de internet entre los que destacamos al usuario de reddit jeremy b y al aporte de muchos canales de youtube que hablaron de esta película creo que tenemos una respuesta y lamentablemente no es un final feliz o un inicio feliz es un final triste o un final feliz bueno no es una historia feliz y basta la primera teoría que encontré nos lleva rápidamente a la asociación con un no tan conocido burro que habla el protagonista del cuento de los hermanos grim el borriquillo de 1815 este cuento no es de los más populares así que les resumo un poco de qué va un rey y una reina querían tener un hijo y no podían hasta que fueron bendecidos y la reina dio a luz a un burro un burro malísimo hay que matarlo dijo la reina que era una excelente madre aparentemente pero el rey se negó y lo criaron como un hijo así este burro príncipe aprendió a hablar a comportarse como humano e incluso hacer música cosa que comparte un burro de shrek que lo vemos cantando bastante seguido esta teoría se profundiza cuando el burro de los hermanos grim se auto descubre como un burro y cito al mirarse en las aguas vio su figura de asno y le dio tanto pesar que se marchó errante por esos mundos de dios sin llevarse más que un fiel compañero un fiel compañero esto es todo lo que escuchamos de este compañero misterioso con el que viajan juntos hacia un nuevo reino suena medio familiar esto jodeme que hay una referencia a shrek en un cuento de 1815 bueno como sea todo indicaría que este es el burro que buscamos no no si seguimos leyendo el cuento llegamos a una revelación final que nos arruina toda la teoría cuando el burro se va llega un nuevo reino donde se casa con la hija del rey porque el rey avaló este matrimonio no sé le gustaban los burros capaz de todos modos al momento de consumar la relación zoofílica el burro se saca la máscara y revela finalmente que era un hombre frente a una princesa que agradece no tener que consumar con un burro me imagino en fin el burro ahora príncipe humano termina siendo rey y ahora tiene una esposa y dos reinos un capo pero bueno el problema con esta teoría es que éste realmente no era un burro sino un humano disfrazado si vemos en shrek tercero a los hijos engendrados por el burro y la dragona fácilmente nos damos cuenta que este burro es 100% burro o sea no quedan dudas acá y si no es un burro bueno debería ser un caballero con ciertas características para poder embarazar un dragón no bueno nos estamos yendo de tema finalmente esta teoría se cayó y este burro no es nuestro burro aún así sabemos que nuestro burro es un personaje de cuentos de hadas sino porque lo habrían querido vender al principio junto con los demás pero de dónde salió bueno en 2017 el usuario jeremy b en un posteo de reddit tiró esta teoría el burro viene de un cuento de hadas de hecho de uno mucho más popular que el borriquillo que sólo lo conocía la mamá de los hermanos grimm y lamentablemente con una historia mucho más oscura en el clásico de disney de 1940 pinocho en una secuencia que debe haber traumado de por vida a toda una generación se muestra como los chicos de la calle y los desobedientes son llevados a un lugar llamado la isla de juegos por suerte disney decidió traducirlo como la isla de juegos al español y no con la traducción literal la isla del placer ya que bueno suena levemente pornográfico para una película familiar este lugar era básicamente un paraíso para los pibes desobedientes los dejaban hacer de todo romper cosas tomar alcohol fumar habanos onda todo lo que esperas de unas vacaciones en tus 20 pero con un giro medio turbio los chicos realmente estaban secuestrados y en su estadía se van convirtiendo gradualmente en burros que posteriormente serían vendidos como esclavos para trabajar en las minas de sal igual que de chico no te abrazaba mucho realmente es una historia muy turbia para hacer el origen de uno de los personajes más simpáticos de la franquicia igualmente la conexión entre ambas películas tiene más fundamentos que el simple hecho de que en ambos casos vemos burros que hablan para empezar sabemos que ambas historias transcurren el mismo universo ya que lo vemos a pinocho como parte de la trama de shrek profundicemos ahora en la evidencia analizando qué sabemos realmente del burro en base a lo que nos dice sobre su pasado en shrek 3 podemos notar esta frase hasta me frunzo de acordarme cuando me hacían calzón chino y cómo te hacían calzón chino niño si se nota que tú nunca ha usado calzones esto que parece un chiste puede sugerir que el burro tiene recuerdos de haber usado ropa humana en algún momento de su vida más tarde en la misma película cuando estos personajes cambian de cuerpo entre ellos podemos notar esta interacción me las hizo mano en madrid el mejor que aprenderás a controlar ese ruido característico de los burros aparentemente se llama rebuzno el hecho de que el burro diga vas a aprender a controlarlo sugiere que en algún momento sufrió este rebuzno involuntario y tuvo que aprender a controlar su instinto animal esto es exactamente lo que vemos que pasa en pinocho cuando los personajes se están transformando viendo esta secuencia además podemos aprender varias cosas los nenes que se transforman en burro pero todavía pueden hablar son mantenidos en la isla hasta que pierdan esa capacidad tiene sentido a ver si mandas al mundo un burro que habla te puede denunciar toda la operación y los manda a todos en cana otra cosa importante es que vemos que a los chicos que aún no son 100% burro se les permite conservar la ropa hasta que pierdan la capacidad de hablar y se complete la transformación nuestro burro está desnudo pero puede hablar y tiene recuerdos de haber usado ropa podría ser posible que haya fingido no poder hablar como hace al inicio de shrek solo para salir de la isla y posteriormente escapar quizás finalmente la última prueba según lo que vemos en pinocho los nenes se convierten en burro de uno de dos colores todos marrones o todos grises con sólo un color en las orejas la panza un poco más clara y un pelincho negro detrás del cuello viendo el burro de shrek notamos que se trata de la misma raza de burro parece una huevada pero aparentemente hay alrededor de 140 razas de burro con diferente largo de pelo color y características generales por lo tanto que el diseño sea el mismo es una coincidencia muy fuerte para ser ignorada esta teoría cierra por todos lados igualmente apenas la escuché pensé bueno el burro se escapó sabe los horrores que pasan en la isla del juego porque no denunció todo porque no se lo cuenta a todo el mundo y busca justicia para las víctimas de esta gente quizás la palabra de un psicólogo de niños y o de burros pueda ser útil en este punto pero probablemente el burro está intentando bloquear esos traumas de su niñez y hablar de eso implica enfrentarlo por eso responde de esta forma hay cosas que es mejor dejarla sin decir y no decirlas pobrecito pero bueno no estemos tan tristes por el burro porque finalmente las cosas le salieron bien escapó de la esclavitud se hizo un amigo y ahora anda por la vida viviendo aventuras y garcándose dragones y vivieron felices por siempre feliz como estaría yo si se suscriben a este canal eso es todo por hoy los espero en un próximo vídeo para que podamos seguir arruinando lindos personajes de clásicos porque si hay algo que sobre en internet son teorías falopa y gente para propagarlas y y y y y y y